Hola, somos los del tíbero de Checa. Hemos montado una tienda de esas virtuales, con nuestra camiseta, nuestro colgante. ¡Mira, niña, qué camiseta te llego! ¡La de los numangarris! ¡La de la cabra! ¡La de los arros romanos! ¡Que me las quitan de las manos! Somos tan viejos, que ni nos acordamos. Así que con tu compra, nos ayudas a saber de cuándo somos. Pásate por revives.es barra tienda y mirad las cosas majas que tenemos. ¡Gracias por ver el video!